Todas las chicas son el colmo de desconfiadas, no sé por qué razón temen ser engañadas siempre. Y compraré, compraré el llanto de los niños, compraré, compraré. Tú, cuando me miras me enloqueces, tú. Hueva que huele, verás que no es difícil volar, hueva que huele, veré, al lento no tuviata, sí, canto, canto. Sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer romántica, dulce piel. Buenos días, alegría, buenos días al amor. Buenos días al amor, cállate, cállate chiquita, cállate, 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 no me reproches, cuídate, estoy hecho un demonio. Un día de calor, amor, amor, un día como hoy para soñar voy a necesitar tu amor, amor. El que no baila es un aburrido, el que no baila es un aburrido, nunca podrás ser feliz. Vagando por la calle, mirándola a qué te pasa, qué te pasa, el extraño del pelo largo. Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que pienso es mucho más te juro, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor te la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo. ¿A qué alborado estoy? Dime tú lo que me has dado. ¿A qué alborado estoy? Cuando tú estás a mi lado. ¿A qué estamos jugando? Dímelo. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Damos vueltas y vueltas, ya se acaba la fiesta y yo no lo sé. Voy a pintar las paredes con tu nombre de amor, para que sepas que te quiero de verdad. Me lo dijo una gitana, que el amor iba a encontrar, que hoy al verte me di cuenta, que me dijo la verdad. Me lo dijo una gitana. Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh. Tarde aprendí lo que al marcharte sé, contigo se van los sueños que forjé. Nada es igual, sin ti todo cambió. Hay que ver cómo me tienes, con amor o sin amor. Sé muy bien que me entretienes, con amor o sin amor. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llegó. La niña llora, está muy enamorada, está sufriendo las penas de un gran amor. Y otra vez la vida, tirada en la silla de viejo café, cuando es menor, y eso es de la vida. Cuando tienes una carta deliciosa, y tienes una figura celestia. No quiero gritar que te quiero, que me desespero, por ir a besarte, por ir a cantarte, todas mis canciones que hablan de amor. No quiero que murmuren en los oídos, que todos sepan ya que soy más que amigo. No sirve de nada, de nada, de nada, que sufra, que llore. No sirve de nada, por más que te implore, tú ya no me quieres, no vas a volver. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos. No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora no. Que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura, basta no. Que no, que no, que no, te quiero pero no, que no, que no.